¡Hola chicos! El día de hoy vamos a trabajar, pero para eso vamos a empezar con el saludo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar los colores. Como ustedes ya saben, este de aquí es el color... ¡muy bien! Este es el color amarillo. Luego tenemos el color... ¡excelente! El color rojo. Y este color es el color... ¡muy bien! El color azul. Nuestros colores primarios son los que van a permitir que mezclándolo vamos a formar otros colores. Para eso vamos a utilizar así. Vamos a agregar la té, ¿verdad? Y tenemos aquí el color amarillo. Luego, el siguiente color... ¡el rojo! Lo mezclamos, lo mezclamos. Y por último, el color azul. Tenemos nuestro color amarillo, tenemos el rojo y tenemos el azul. ¿Qué es lo que quiero que observemos acá? Vamos a mezclar dos colores. Vamos a agregar amarillo y vamos a agregar rojo. Lo mezclamos. ¿Y qué color hemos obtenido? El color anaranjado, el color de la zanahoria o el color de una calabaza. ¡Muy bien! Ahora vamos a ver otro color. El color azul mezclamos. Y mezclamos el amarillo. ¿Y qué color hemos obtenido? El color verde. El color de las hojas del árbol, de una palta, de una lechuga. Y nos estaría faltando un último color. Vamos a mezclar azul y rojo. Lo mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y hemos obtenido otro color. ¿Qué color es el de acá? El color morado. El color de una beterraga o el color de las uvas. Gracias a mis colores amarillo, rojo y azul, vamos a obtener estos colores, que son los colores secundarios. En el cual ustedes lo van a mezclar en casita con témpera y van a trabajar sus hojitas. Espero que se hayan divertido al hacer esta mezcla y puedan trabajar junto a su papá y a su mamá. ¡Besos! ¡Chao! The leaders of today, tomorrow and forever.